Bueno, entonces, vuelvo a repetir porque ayer, por ejemplo, había algunas consultas en el grupo que decían si en el trabajo práctico número 15 había que, tenía que ser como el girasol. El girasol es una planta anual, entonces al final del ciclo, cuando la planta ya no crece más, el eje principal del girasol, que es monopodial, da un capítulo. Pero si yo, por ejemplo, veo una margarita perenne, que también es de la misma familia del girasol, son compuestas y tienen capítulos con fluorescencia, el eje de la margarita no termina, no agota el capítulo, sigue creciendo. Por eso es que nosotros podemos sacar flores de las margaritas, podemos podarlas y la planta no sigue quedando, porque el eje principal sigue vivo, no termina, no se agota y sigue ramificando. Por supuesto, en la época que es más favorable, ¿cierto? La primavera. Pero, de ahí el nombre de margarita perenne, ¿qué significa eso? Que siempre quedan ápices que siguen creciendo, y son los ápices que están en las puntas. Entonces, en el caso del girasol, sí puede terminar al final del ciclo, porque es anual en un capítulo. Pero en otras compuestas, no, digamos, la punta no termina el capítulo. Entonces, yo tengo que ir, ya están en condiciones, a ver, aquí hay alguien que se quiere oír, en condiciones de ir pensando a la planta como un ser que está en movimiento, en dinámica, no es estática, no es una planta de plástico. Que yo la pongo y no pasa nada, va a pasar todos los años de la misma manera. No. ¿A dónde voy con esto? Si cuando ustedes miren una consigna, ya preparándose para el parcial, y para el final, y para su vida, digamos, como agrónomos, cuando ven una consigna, o cuando tienen que analizar una planta, tienen que pensar, bueno, a ver, esta planta que me están pidiendo, primero, ¿de qué grupo de planta es? Si es mono, si es rinco, si es gildosperda. Segundo, ¿será una planta herbácea? ¿Será un arbusto? ¿Será un árbol? Porque también ya estoy en condiciones de poder diferenciar esas cosas. Después, si es una planta herbácea, como los cultivos, ¿será anual? ¿Será bianual? ¿Será perenne? Y entonces ahí, yo ya puedo decir, bueno, si es anual, y está al final del ciclo, chao, ya no tiene más ápice, no tiene más meristema, terminó su crecimiento. Si es bianual, es probable que tenga algún tipo de órgano, como estolón, rizoma, raíces, napiformes, tubérculos radicales, tubérculos caulinares, o bulbos. ¿Está? Porque esos van a ser los que le van a poder, los que le van a permitir a la planta rebrotar al segundo año. Entonces, es importante saber si es bianual, o si es perenne, porque si es perenne, también puede ocurrir que tenga algún tipo de modificación en la raíz, en las hojas, o en el tallo, que hace que la planta pueda rebrotar año a año. Entonces, todas esas cosas ya hay que ir integrándolas. No es ver la planta y nada más. Es pensar en qué momento me están pidiendo la planta. ¿Se entiende hasta acá? Yo sí. ¿Es propio? Bien. ¿La mayoría va entendiendo? Sí, es propio. Bueno. Sí, es propio. Perfecto. ¿Alguna duda con esta? Entonces, vuelvo un poquito atrás. Para los que se unieron recién. Si a mí me piden simpodial, yo tengo que tener en cuenta dos cosas. No asustarme con el simpodial. Sino tener en cuenta que el eje va a ser el primero que va a dejar de crecer. Por lo tanto, si hay una inflorescencia, si me piden una inflorescencia, yo tengo que hacer la inflorescencia que me están pidiendo, ahí. Esa es la primera que va a aparecer. Lo segundo que tengo que tener en cuenta es que lo único que va a ramificar es el nudo que está abajo del eje principal, del ápice principal. Entonces, hago crucificar a ese ápice, después hago ramificar el nudo que está debajo y ya está. No puedo hacer más nada. Cuando hago ramificar este nudo, las ramas que van a aparecer ahí se comportan igual que la planta entera. Entonces, de nuevo, hago ramificar el eje principal y el nudo que está debajo lo puedo dejar con yema. Ya no me voy a complicar tanto. Con que lo haga ramificar una vez, suficiente. Las ramificaciones de segundo orden las puedo dejar. ¿Sí? En años anteriores hemos pedido hasta segundo grado de ramificación. Este año nos conformamos con que haga ramificar una vez la planta. Y después sepan que eso se repite. Bien. Entonces, para los chicos que recién se unen, tengan en cuenta estas tres cosas. ¿Por qué? Me olvidé de grabar, ahora empecé a grabar. Cuando comienzo a dibujar la parte aérea, lo primero es marcar los nudos y entre nudos. Lo segundo, la hoja axilante que me están pidiendo, si es simple o si es compuesta y las nervaduras. Y lo tercero es marcar la yema o la rama. Nunca la yema y la rama. ¿Está bien? Eso lo van a ver más adelante. Que puede haber plantas que tengan yemas y que tengan ramas. Pero, acá me está pidiendo... Ah, no, está bien. Pero, en este caso, vamos a dejar solamente una yema. ¿Está bien? O la rama. Si todo esto está listo, paso a la otra planta. Bueno, saca una fotito de esta, por favor. ¿Estamos para pasar a la próxima? ¿Sí? Bien. Sí, profesor. Sí, profesor. Yo les voy a mandar la foto de esta planta al grupo y entonces pueden comparar las correcciones que yo les he hecho. Lo pueden ir comparando y corrigiendo su planta para que quede bien, para que quede correcta al momento de estudiar. A ver... Me hicieron una pregunta en el chat. Sí, ahí me fijo. Agustín. ¿O si en el simpodial salen todas del mismo punto? Bien, Agustín. Mirá. Agustín, porque Agustín se unió más tarde. Agustín, acá yo lo que dije es que tenés que tener en cuenta, si te pides simpodial, qué filotaxis te están pidiendo. ¿Por qué? Porque fíjate que Ana te pedía verticilada dímera. Quiere decir que hay dos hojas axilantes, cada una estaba con su yema. Ahora ya dio las ramas, ¿está bien? Si acá te hubiera pedido verticilada trímera, vos pones tres ramas que salen del mismo nudo, porque es verticilada. Si te hubiera dicho polímera, podés poner varias ramas. Para no complicarte la vida, ponés cuatro. Entonces, de este nudo salen cuatro, había cuatro hojas axilantes, cuatro yemas y salen cuatro ramas. Acá, como te dice dímera, pongo dos hojas, dos yemas y en este caso las yemas ya dieron las ramas. En este caso no las hago ramificar, porque como es simpodial, solamente ramifica el nudo que está debajo del ápice. ¿Se entiende Agustín? Pero salen del... ¿Y en la alterna espiralada? Ah, bien. Si fuera alterna espiralada, entonces yo voy a dejar una sola hoja por nudo. En este caso dejaría una, suponete que dejo esa, por lo tanto ya no va a ser un dicacio, va a ser un monocacio. ¿Se entendió? Agustín. ¿Qué dice? O sea, sería simpodial... Sí, en este caso es simpodial dicasio. Exacto. Sí. ¿Estamos? Bueno, puedo borrar. ¿Estamos? 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 Vamos ahora a la planta que estaba en el trabajo práctico número 12. Bueno, en esa planta, la consigna era diferente. Y acá hago un parto en lo que es consigna. ¿Por qué? Nosotros tuvimos hace unos años anteriores un proyecto con las chicas de psicopedagogía, las mismas que les digo que sería bueno que participen y les hagan llegar a ellas como están ustedes, mediante un tema musical o una película. ¿Por qué? Porque son chicas que trabajan muy bien y que realmente ponen todo el esfuerzo para que ustedes como estudiantes sea más fácil la entrada a la universidad, el primer año, el segundo año, que es donde todavía se están adaptando. Y con ellas trabajamos un proyecto que era las consignas. ¿Por qué? Porque modificar nuestras consignas de tal manera de que ustedes la pudieran entender mejor. ¿Por qué? Porque yo veo que por ahí no leen lo que la consigna pide. Entonces les pido a ustedes que por favor empiecen a leer detenidamente la consigna y se ubiquen en el tema que les están preguntando. Antes de ponerse a contestar, sobre todo en el parcial o en los exámenes, miren la consigna. Ah, me están preguntando, supongamos, Silema. Bueno, yo tendría que ir en mi cabeza y buscar ahí el archivo de Silema. Una vez que lo encontré, recién vuelvo a relegar la consigna y ver qué me preguntan. Porque hay veces que me responden cosas mucho más complicadas que la pregunta no lo está pidiendo. Les pedimos cosas más simples o más prácticas y por ahí se van. Entonces, la consigna de esta planta, del trabajo práctico número 12, decía, hojas simples con aurícula. Paralelina hervada, ahí ya está, ya la hervadura me dio la característica de qué tipo, de qué grupo de planta es. Porque me dijo paralelina hervada. O sea, yo ya sé que es una monocotileronía. Lo que tendría que ver ahora es si es gramínea o es no gramínea. Me dice, filotaxis alterna dística. Me dijo hojas simples con aurículas. Entonces ya me está indicando que es monocotiledonia porque es paralela a las nervaduras. Y si tiene aurículas, ya es gramínea. Recuerden que las gramíneas tenían hojas con lígulas o con aurículas. ¿Está? Bien. Me dice ramificación monopodial, no hay problema. Me dice que tiene un estolón. Y me estoy fijando porque algunos quieren entrar. Estolón. Y me dice que ponga las raíces y la fluorescencia que corresponda. Entonces, ya sé que es una gramínea que tiene que tener filotaxis alternadística, monopodial del sistema de ramificación, que le tengo que hacer estolón. Y me pide las raíces y la fluorescencia que correspondan. Entonces yo ya tengo que pensar, si es una gramínea, no puedo hacer cualquier inflorescencia. Tengo que ir y buscar en todo lo que estudié las fluorescencias de gramíneas. Y la tengo que tener en cuenta. ¿Me dice cualquiera? Bueno, voy a hacer cualquiera. La que más me guste o la que mejor me acuerde. ¿Está? Bien. Entonces vamos a hacer. Si es una gramínea, me dice sistema radical que corresponda. Bueno. Es una gramínea, yo tengo que dibujar un sistema radical homo-riso. Con raíces más o menos del mismo tipo de desarrollo, raíces adventicias, bien en cabellera. Estas las vamos a sacar para no confundirlos. Algunas veces pueden, de las mismas adventicias, y lo vamos a hacer antes. Bien. 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 Entonces, ¿acá qué nombre voy a poner? Le voy a poner raíces adventicias. Y el sistema radical, lo pongo acá, sistema radical, alo, perdón, homo-riso. Ahí está. Y ahora, para hacer la parte aérea, voy a seguir estos tres pasos. Entonces, primero, por supuesto, que hago el eje principal. Y lo primero que dice ahí es que tengo que dibujar nudos y entre nudos. Entonces, marco nudos y entre nudos. Después dice que ponga la hoja axilante. Entonces, yo me tengo que ir a la consigna. Me decía que era hoja simple, con aurícula, paralelina hervada. Bien. Entonces, vamos a dibujar. Recuerden que de este nudo salía la vaina, que es parte de la hoja, y llega hasta el próximo nudo, y ahí se abre la lámina. Me decía filotaxis alternalística, o sea que es bien contrapuesta. Y acá sale la otra vaina, se abre en el nudo siguiente. Y acá sale la otra vaina, se abre en el nudo siguiente. ¿Sí? Esa sería las hojas, la disposición de las hojas. Y voy a hacer la observadura paralela. Acá se dice encima de las líneas, pero bueno, yo quiero usar el rojo para poner los nombres. Ustedes ya saben que es porque están tapando las hojas al tallo. Las herraduras bajan hasta la vaina. La vaina también es con herraduras paralelas. Entonces, esta es la hoja del nudo número uno. Este es el número uno, esta es la hoja. Este es el nudo número dos. Por lo tanto, esta es la hoja del nudo número dos. Y este es el número tres. Esta es la hoja del número tres. Fíjense, del nudo se abre la vaina de la lámina. Del nudo se abre la vaina de la lámina. Del nudo se abre la vaina de la lámina. Después tengo que poner los nombres. Vaina. Lámina. Con rojo. Voy a hacer las aurículas. Están ahí. Donde se abre la vaina. Aurículas. También las vamos a hacer acá. Y acá. Bueno, acá no las vamos a hacer porque se van a contar. Entonces, acá luego hago una llave que abarque toda la hoja y le pongo hoja simple para nebis nervada. Como me decían que era simpodial, perdón, que era monopodial, yo acá tranquilamente le puedo hacer como que sigue creciendo. ¿Está bien? Si pide monopodial, ustedes en el eje principal le ponen una flechita que indica que está creciendo. No se compliquen en hacer la planta al final del ciclo. ¿Sí? Así no se confunde con el simpodial. Les pide simpodial, largan la inflorescencia primero en el eje principal. Les pide el monopodial, lo dejan y le ponen una flechita que indica que va creciendo. ¿Dónde hago las yemas? Porque acá me dice, el tercer paso es marcar la yema o la rama. O la rama. Nunca yema y rama. Yema o rama. Entonces, bueno, si es monopodial, se supone que va ramificando de abajo hacia arriba. La parte vieja de la planta va a estar más abajo, porque es monopodial. Al revés de lo que pasaba en el simpodial. Yo en este primer nudo me están pidiendo que ponga un estolón. Un estolón es una rama. Y tiene que ser una rama de un nudo que esté bien cerquita al sustrato. No lo puedo hacer de un nudo de arriba. Entonces, ¿qué me conviene? Bueno, dibujar en este nudo, que en lugar de haber una yema, esa yema ya creció y me dio el estolón. Bien al ras del suelo. Ese estolón es una rama. Por lo tanto, le voy a hacer, sigue el sistema de ramificación monopodial, igual que este. Por lo tanto, acá puede seguir creciendo. Pero es una rama. Si es una rama, yo tengo que hacerle todas las partes que tiene una rama, que acá la mayoría no lo hizo. Si es una rama, ¿qué tengo que marcarle? Lo primero, nudos y entre nudos. ¿Qué tengo que marcarle? Hojas axilantes. Generalmente los estolones son hojitas como catáfilas. Son membranosas, transparentes, muy débiles, ¿sí? Pero las marco. Le pongo acá, que inclusive le puedo hacer la vaina, y le puedo hacer como una lámina, cortita, ¿sí? O la puedo hacer en forma de catáfila, que es un triangulito y nada más. Pero eso va a ser una hoja axilante. Hoja, el estolón tiene que tener hojas axilantes en los nudos. Lo mismo que acá. Por ahí la pueden dibujar directamente así y no hay problema. ¿Y qué tiene que haber también? Acá vamos a hacerle la hoja axilante. Tiene que haber ¿qué está faltando en ese estolón? ¿Alguno me puede contestar? Marco el nudo y marco el entrenudo. ¿Quién estaría faltando ahí? La yema, profe, ¿no es? Muy bien. ¿Quién contestó? Yo, profe. Agustín, perfecto. Muy bien, Agustín. Entonces, marco, la voy a hacer con rojo para que se vea, la yema. Por lo tanto, saco la flechita y le pongo yema axilante. ¿Y entonces qué es esto? Este estolón. No es ni más ni menos acá le pongo el color y es una rama modificada. Pero entonces le tengo que poner todas las partes de cualquier rama. El nudo, el entrenudo, la hoja y la yema o el brote. Porque a lo mejor ya brotó y dio una plantita. O la yema o el brote. ¿Está bien? Al ser una gran línea esto este estolón puede dar origen a macollos. ¿Qué eran los macollos? Eran ramas que se podían independizar de la planta madre si es que la planta madre moría. Es decir, puede seguir viviendo aunque la planta madre muera porque si está muy cerquita va a alargar raícitas. Es lo que nos falta dibujar acá. en el caso en el caso de los estolones cuando empiezan los brotes ya hay raíces en los múmeros. Que por supuesto esas raíces son albenticias igual que la planta madre. Raíces albentis. Si me pide un rizoma es lo mismo. Exactamente igual. La única diferencia es que lo tengo que hacer por debajo del sustrato porque el rizoma es subterráneo generalmente y más gordito porque tiene sustancia de reserva. El estolón es como un hilo digamos es más es más delgado y aparte no tiene sustancia de reserva y generalmente generalmente va sobre el sustrato por eso es hemicriptófito. Mientras que el rizoma es un geófito porque va debajo de la tierra pero son ramas así que las partes son iguales las mismas. Bien. ¿Probamos más? Sí. Entonces si del nudo sale una hoja del estolón ¿le hacemos las raíces o no? Sí, sí. Podés hacerle ya las raíces porque eso va a brotar lo primero que hace antes de brotar de que la yema brote es largar las raíces. Entonces el área primero las raíces te queda la hoja y la yema supuestamente va a brotar en esto de ver a la planta como que va desarrollándose de a poco ¿está bien? ¿Se puede hacer las raíces de la planta? Sí. Porque eso ¿sí? Una pregunta ¿puede ser que el estolón tenga como una raíz principal porque sale o sea sale del de nudo va para abajo y vuelve para arriba y genera una planta y todo eso sale de una misma raíz? No, Agustín eso vi que lo dibujaron en algunos casos no puede ser así el estolón no va haciendo esto que vi en algunos en algunos trabajos y ahora vamos a sacar la fotito para que lo vayan corrigiendo el estolón hace esto no baja no baja subterráneo puede haber en algunas plantas que el estolón se baja se hace apenas subterráneo pero no sale de nuevo entonces ¿está? pasa que a ver a veces nos confundimos por esto si yo cualquier planta que tenga estolón la arranco voy a ver que pironeo y saco el estolón pero eso no significa que el estolón haya estado subterráneo sino que las raíces si estaban debajo de la tierra o sea estaba enraizado ese estolón entonces cuando yo tiro saco las raíces pero no confundir el estolón es un tallo no es una raíz entonces no va haciendo esto y tampoco raíz principal es una rama que se va sobre el sustrato ahí ahí nos tenemos que quedar ¿sí? sí profe gracias bueno lo mismo el risón ¿sí? bueno entonces nos quedó terminar la parte aérea yo acá yema no hago en el primer nudo ¿por qué? porque la yema ya creció y me ha dado el estolón así que acá yema no hay en el segundo nudo podría poner una yema en el tercero también este lo voy a borrar con tres nudos suficiente bueno yo tengo que pensar que es monopodial o sea la primera yema que va a desarrollar es esta ya está la segunda debería ser esta y por último esta esta es la parte más vieja vamos hacia lo más joven bien entonces yo la inflorescencia la voy a sacar del segundo nudo tampoco le voy a hacer yema ¿por qué no le voy a hacer yema? porque le voy a hacer la inflorescencia y esto es una gramínea había dicho si es una gramínea tengo que pensar en una inflorescencia de gramínea bueno entonces voy y pienso bueno en gramínea tenía o panojas o espigas no había otra cosa dentro de las espigas vística unilateral o cilíndrica y dentro de las panojas laxa o densa bueno elijo una para hacer listo elijo una espiga vística entonces del nudo donde supuestamente antes estuvo la yema esa yema se desarrolló y dio la inflorescencia espiga vística si en espiga no hay pericélago están directamente las espigillas sobre el raquiz ¿está bien? entonces esto va a ser el perúnculo este va a ser el raquiz estas van a ser las espigillas las tengo que marcar y tengo que sacar una llave que es lo que la mayoría no hacen es sacar llaves involucrando a todas las partes de esa estructura y le pongo acá espiga vística ¿cómo podría ser un trigo? ¿está? un un centeno un se me fue el nombre un triticale ¿ves? bien a ver y esta yema este nudo me quedó sin nada acá bueno le hago la yema y listo no me hago demasiado problema o sea que tengo yema axilar porque esa no le había hecho nada todavía ni yema ni ram entonces tengo el primer nudo con el estolón la yema dio el estolón el segundo nudo la yema dio la extraresencia y el tercer nudo la yema todavía no ha dado nada eso me está indicando esta planta sigue creciendo lo más probable es que ya siga dando inflorescencia una vez que dio la primera inflorescencia generalmente hacia abrió sigue dando inflorescencia ¿está? por lo tanto eso también es un dato más para ustedes que las normalmente las ramas vegetativas que son las que tienen tallo y hojas están en la parte vieta de la planta y las ramas reproductivas ya están en la parte nueva si sigue un sistema monopolial si sigue un sistema cipolial exactamente al revés el lápice principal es el que me da la flor sin una flor sola o la inflorescencia y después siguen ramificando las dos o tres o muchas yemas del ludo que sigue ¿por qué? Sí yo la inflorescencia en ese dibujo se la había hecho en la parte de arriba entonces a la última hoja no le haría la yema ¿la habías hecho acá? Sí, sí no está mal ¿por qué? no está mal si vos entendés que estaba esa planta al final del ciclo como puede ser un maíz una planta anual y está al final del ciclo no estaría mal pero vos tenés que tener en cuenta ahí entonces que estas yemas tienen que estar ramificadas con ramas con tallos y hojas porque entonces la planta está toda ramificada y ha dado la inflorescencia al final ¿se entiende? Sí, sí por eso vuelvo a lo que decía recién pensar siempre en la planta en qué estado está si es jovencita si empezó a ramificar si está al final del ciclo ¿eh? cuando yo me lo imaginé cuando yo me lo imaginé me imaginé como un yulo así algo parecido está bien bueno como una maleza como un sorbo de alejo bueno está bien entonces la ramificas en todos los nudos no hagan más de tres nudos para que no se compliquen la vida ramifican en los nudos de abajo y dejan la inflorescencia en la de arriba como es un sorbo de alejo ¿está bien? si fuera un árbol bueno acá yo tendría ya lista la planta que del trabajo práctico número 12 me pedía el sistema de ramificación monopodial la hoja cifre las aurículas paralelminervadas me pedía el sistema radical que correspondiera un estolón por todas sus partes y la inflorescencia que corresponde puede ser que les preguntemos sobre la espiguilla o sea que ya me vaya ahí al detalle muchos hicieron eso no confundirse en lugar de dibujar esta inflorescencia es la total dibujaron directamente acá una espiguilla biflora por ejemplo eso no puede ser porque en ninguna planta gramínea sale directamente de la yema se desarrolla en una espiguilla biflora primero en una inflorescencia total que le podemos poner acá espiga bíblica inflorescencia total y la inflorescencia parcial que sería la espiguilla esta es la inflorescencia parcial nosotros siempre tenemos que dibujar en la planta la inflorescencia total la más grande y después si me lo pide la pregunta la consigna me voy a la parcial y ahí sí entra todo lo que era dibujar las espiguillas con las glumas superior inferior la lema la palia y la cantidad de flores que corresponde ahí hay un detalle que también lo anote la flor de gramínea es siempre la misma tiene tres estambres el gineseo con el estilo y el estigma bífido y las rodículas la lema y la palia por fuera de las rodículas en todas las gramíneas no puede haber dos estambres o un estambre o dos gineseos no es un gineseo y tres estambres y en el caso de que fuera solamente por ejemplo masculina bueno dejo los estambres no le pongo el gineseo si es femenina dejo el gineseo y no pongo estambres ¿está? pero no hagan cualquier cantidad de estambres la de la gramínea es siempre igual las otras flores no dependen de flores ya sabemos de nicotiledonia y el mono no gramínea puede haber un número variable de fórmulas florales y de gamas floradas ¿está bien? hasta acá estamos con esta planta bueno voy a dejar de grabar para volver a grabar la segunda parte que va a detener la grabación con la señora con la carne